Francisco Juan Francisco Juan Mañac Bueno, ahí ya encontramos la llave para preguntar Pero los Mañac, ¿cuál es el origen? Mi viejo nació en la zona del Danzig de Polonia En el norte de Polonia, donde está el puerto de Ultramar Y llegó a la Argentina en el año 29 con 28 años ¿Y te sigo contando? Sí, sí Bueno, no sé a quién le habrá caído simpático en aquel entonces Que a los dos años ya se había nacionalizado a Argentina Y claro, de dónde venía él, de la Primera Guerra Mundial Del hambre, de las persecuciones Eso fue, qué sé yo, el Edén para él Y no solamente que quiso y adoró mucho este país y esta tierra Sino que nos inculcó a nosotros el amor a ellos Y él viene, tu papá Y yo conocí también a un hermano de tu papá ¿Estoy hablando bien o en todo caso era la misma persona? No, 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 estás bien, está bien Él es el más chico, era Antonio Sí Y mi viejo, Ramoncito Román Este... Viene, lo trae un hermano mayor que se llama Francisco Que era, este... Que trabajaba en el ferrocarril en Crudelec Y después ellos dos trajeron a Antonio O sea que tu papá llega de la mano del mayor Sí De Francisco Que vivió acá justamente Vivió en San Antonio y después fue trasladado a Crudelec Que era jefe de talleres Ajá, ajá Yo, él me conoció a mí pero yo aún no me acuerdo Porque yo tenía un año cuando... Ah, correcto Pero la persona que yo estoy hablando también Tiene que tener relación ahí en cercanías de bomberos Bomberos voluntarios Bueno, ese es el tío Antonio Ese es Antonio Mañac Sí Bueno, mi viejo no era militante político Era muy allegado al... Al gremio de la fraternidad De la fraternidad Maquinista, ¿no? Maquinista, se cumplió como maquinita en el año 63 ¿Y el tío Antonio? No, trabajaba en el ferrocarril allá en la... ¿Dónde es Cóncel? Ah, lo que... Bueno, en su momento era el galpón ferroviario Y después pasó a la cooperativa Claro, los famosos talleres ferroviarios que tenía San Antonio Y en ese devenir de la familia Mañac Porque vamos a meter un poco más ya Más en la cercanía Hablaríamos que vivieron toda una etapa Desde el 30 en adelante Con todos los hechos que hacen a nuestra comunidad Y... ¿Lito qué hacía en ese momento? ¿Fuiste a la escuela? ¿Qué escuela? ¿Estás cerca de la 179? Hice toda la escuela primaria en la 179 Mi escuelita Ajá, la 179 Ya con la escuela nueva Porque anteriormente estuvo en lo de... No, yo empecé en la Belgrano con la escuela vieja Ajá Y al año, un poco menos de un año, lo trasladamos acá Ah, ajá A la nueva O sea que... Si no me falla la memoria, nosotros lo trasladamos en el año 52 52 52 Que fue, claro, exactamente En el 51 termina la obra Y después el ciclo lectivo se traslada a la escuela que la que hoy está en pie Que es la de material Entonces capaz que llegamos, lo trasladamos en el año 51 Fin del 51 Exactamente, sí, sí, sí Fue una obra de vengada en esa época Bajo una gestión que luego en el... Creo que fue en el tiempo de Juan Domingo Perón Que se hicieron todas las escuelas Sí, todas las escuelas, sí Y que... Mirá a dónde llegamos Porque en ese territorio seguramente lo conociste Mientras no estaba la obra, ¿qué había ahí? En la cancha de fútbol de mi querido club esportivo Claro ¿Despuntaste el vicio con la pelota ahí? Sí, sí, pero... Era chiquito Sí, sí, sí Pero igual, veníamos potreros propios Y ahí que sabías ver a los famosos picados ferroviarios Porque habían de diferentes oficios Decía que jugaban los caldereros juntos con los de Fundición Y después los del sector de Catangos Con y así sucesivamente ¿Hay una foto que marca...? No, eso yo no me acuerdo Porque sí me acuerdo que me iba con mi viejo Porque ahí se jugaban partidos oficiales Y cuando jugaba a ferro nosotros íbamos Ajá Claro, formaba parte de la estructura de lo que en ese momento era la Liga San Antoñense de Fútbol Sí, seguro Sí, sí, sí Que no eran tantos equipos, pero eran clásicos, terminaban siendo clásicos Sí, sí, sí Y ahí en ese lugar creo que se fecundó, por decir, a través de la pelota Una familia que con el tiempo, bueno, uno de sus hijos fue directo jugador y de ferro Que se llamó, que se llama Juan Carlos Zúñiga Sí Porque los Zúñiga empezaron a arrimarse a ese sector, ¿no? Y me dieron ahí No, pues sabe que los Zúñiga estaban un poco repartidos Muchos eran de Irracines Ajá Un arquero famoso que también creo que le decían el mono Zúñiga Ese fue arquero de Irracines Claro Carlito no, Carlito jugaba a ferro Ajá Y bueno, estaba, bueno, el papá es Venero El papá de ellos, Venero Zúñiga Sí Y después hubo los hermanos que, ¿Menra Zúñiga lo alcanzaste a escuchar alguna vez? Menra Zúñiga lo conocí en lo de Mario Poliguedo en el boliche Ajá Pero ya mucho, tenía 30 años Ajá Y llego ahí y me dice Mario Dice, ¿y no lo saludaste? No sé quién es el señor Río Y me miraba, miraba y se reía Y me dice, vos sois, ¿verás tu papá? Y le digo, ¿y vos quién sos? Yo soy Menra Zúñiga Y ahí nos abrazamos porque me tenía, me alzaba cuando yo era un piojito, ¿viste? ¿No? Casi toda mi vida Yo a ferro voy desde los 6 años Así que hace 69 años que estoy a ferro No, yo estoy convencido más, soy fanático de la escuela de fútbol, de maratón De básquet Que es la función de la institución de intermedio Porque tonalmente En función de la comunidad Y cuando vos haces esta escuela de básquet, por ejemplo Que nos tocó a nosotros el pozo que todavía sigue Porque ya se había terminado básquet Hubo muy buen básquet en muchas generaciones Pero después se había terminado Y en el 95 refundamos la escuela de básquet Y con muy buen provecho Había muy buena predisposición Y no había egoísmo en los grandes jugadores Que estuvo Ferro y otros clubes Lo que pasa es que los otros clubes dejaron de jugar al básquet Y quedamos nosotros solos Así que directamente teníamos que incorporarnos a Valle Inferiore Porque si no con quién competís Y bueno, esta gente nos fue moldeando Y enseñándonos a nosotros Yo aprendí mucho también en el Club Blanco y Negro de Coronel Suárez Que estaba gente muy abierta Y te moldeaba En todo sentido No solamente en el deporte Sino en el accionar de la vida Y acá formamos una escuela de básquet En el 95 en Ferro Y volvió el básquet a San Antonio Y a la competición También hace 15 años Ferro sale campeón De la Liga del Valle Inferior Sí, señor Barriendo la serie, como se le dice 3 a 0 Y jugando de visitante Porque generalmente El tú a tú es uno en un lado Local y otro visitante Pero a Ferro en ese momento Él era más conveniente Por una cuestión de viajes también, creo Y del Ficture como se había armado Había que jugar de visitante Y se ganó ¿Cómo sentiste vos eso? Porque era medio raro No, es muy fácil Los playodes uno y uno Sí Y si hay definición Él es el mejor clasificado Ajá Pero ahí tenían un reglamento Nosotros queríamos jugar Por lo menos un partido Claro, sí, sí Por lo menos uno Y bueno, no se podía Porque en el reglamento Dice que no se juegan en los clubes Y en los clubes En las finales Se tienen que jugar En el San Cayetano Que es un equipo independiente completamente Pero ¿Cómo fue esa final en realidad? Ah, eso fue extraordinario Extraordinario Teníamos un muy buen equipo La verdad es que Jugadores de un nivel Diríamos superlativo Sí, de un nivel nacional Y se le ganó al mejor Sol de Mayo Porque Sol de Mayo Tenía Lucas Bianco Tenía Yo recuerdo Un equipo Pero cuidado Los otros equipos Tenían un equipaje Y bueno, Atenas mismo Nosotros ganamos El norpatagónico El lugar de una bocina Del sonido De una locomotora Sí Hasta el hoy ¿Qué significó para San Antonio? ¿Cómo interpretás? ¿Qué le dio a San Antonio? Porque hay otras actividades No solamente a San Antonio A todos los pueblos del país El progreso Si no No tuviéramos el ferrocarril No hubiera habido progreso ¿Cómo? Con tremendas distancias Que tenemos Lamentablemente Políticas tontas Dieron por Por el Sol Desmarataron Todo el trabajo De año y año Y el ferrocarril Prácticamente Está desaparecido Error Error terrible Error histórico Para mí ¿Nació Y fue punta de riel El ferrocarril Patagónico? ¿Estoy hablando Fuera de tiempo O estamos hablando De que San Antonio Fue El comienzo De lo que fue La gran El gran trayecto Ferrobaero A San Carlos Bariloche Sí Sí Efectivamente Y bueno De constitución A Bariloche Y fue el único Ferrocarril Hecho por los argentinos Que por eso Le llamaban Le llamaban El ferrocarril Del estado Y eso va uniendo Gente Y va poblando También Porque cuando En una estación Al poquito tiempo Ya va a tener Cuatro Cinco Seis Ocho Diez casas Alrededor de la estación Y así se va Creciendo Los pueblos Y comunicándose ¿Qué significa la pesca? ¿Cómo interpretamos la pesca En San Antonio? ¿Cómo tenemos que interpretarla? ¿Cómo la tenemos que interpretarla? Como una salida económica Extraordinaria Para mí No sé A veces tenemos suerte A veces no tenemos suerte Pero ya no No depende De San Antonio Sino de la empresa Y Que el recurso Se mantenga Con el tiempo Porque tenemos No tenemos que cuidar Si no se cuida el recurso Va a desaparecer Entonces tenemos que ser Cautos Tenemos un golfo muy rico Sí, sí Inmensamente rico Porque cada 10, 12 años Recibimos el espaldarazo De algo que surge Como pasó con el langostino Y anteriormente Mucho antes También la merluza Y la vieira La vieira La vieira está saliendo Está saliendo ahora Fueron procesos Que van marcando etapas Pero siempre hubo O sea, no es que Pero obviamente Con los cuidados No, eso Inclusive Es muy importante Porque Ingresa un montón de dinero Que eso queda en el pueblo Y ahí Ahí el doble crecimiento Bueno No te metas en eso En 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 Política Que política No es mala palabra No, no, no Política significa ser Exactamente Trabajar en pos de eso Gestionar Y para Perfeccionar Los partidos políticos Para que haya más diálogo Que haya una lucha Continua Para mejorar Para transformar Y para ser El gran pueblo Que tenemos que ser No hay otra Estamos en los 115 años Que no se sea tan fácil No Y Porque es una comunidad Batalladora Nosotros Crecimos sin agua Sin servicio Prácticamente sin nada Entonces Que interpretas vos Con muchos sacrificios Con muchos sacrificios Que interpreto Que una hermosura Puedes decir Tener 115 años Yo Me pasó algo El primero de mayo del 17 Ferro Cumplió 100 años Y este Y estaba el gobernador Y dijo Debe ser Uno De los únicos Tres clubs En Río Negro Que tiene en Siena Fijate Me impactó mucho Por esto Por reconocimiento Te das cuenta De gente Que en aquel entonces Que no había agua Para tomar Fundado en un club Se lo ofrecían Al pueblo De los noon De los Gracias por ver el video.